Pues vamos a tener lo que es este pinche camberzote señores Así es, me va a costar un huevo en la cara porque no tenemos nada Finalmente es a 400 mil por una pinche turro, o sea Esto está súper raro, no va a ser bien caro, pero bueno, no pasa nada De vez más traseras, vamos a ver Venga, carrocería, hornos Lanzas, bla bla bla, lanas con calaveras Cridentes, que son esos, no? No sé, no sé Vamos a ponerle aquí, ¿cuánto vale? Púas Vendaje reforzado, obvio, perros, obvio, 300 mil Motor, pues es una quinta Escaptor, vamos a poner escaptor Escaptor que trae ahí lateral, mirad, o sea un malón Uhhh, ese sí, fue son Se la volaron con ese Parrilla, vamos a ver cofre cofre total cofre total cofre total cofre total esta, luces, estas que son, rojas, aqui llenio el diseño, color rojo, es el agudo, el perro, oxido empolvado, que es esta, lucio, asesinado, nombre, la suegra, la suegra, repintado, ahora le ponen un metálico rojo torino, que se llama un valor secundario, lo hace, y se ve, rojo torino, no se, a ver guay, suspensión, competencia, transmisión, Super transmisión, o sea, ya sacamos a Bluebio Turbo, salto vertical, no sé, pero no sé por lo que sí, ruedas, accesorios mejoras, sí, rojo, junto a niñas, limosina Papu, armando impacto, que bestia, cinética, vamos a poner esta, vamos a secundarias, procesas, ya nos hay llamas, Turbo, venga, ya he quedado listo para, sacarlo de aquí señores, vamos a ver que tal este caminacito, mtl serverus, patalichis, mtl serverus, patalichis, mtl serverus, mtl serverus, mtl serverus, mtl serverus, mtl serverus, mtl serverus, Me gusta no el que traje quien quieras Si te hagas paso tal vez, eso es lo que me quedó Pueblo de rito Y que putazo que loco esta que se paso el rockstar asi la dice rojas porros eso se ve super perro no se ve esto se ve como que ahora esta bien no salto por ustedes nos vemos en el próximo video